Hola amigos de Geek Toys, ahora les traemos un video unboxing de una de las figuras más deseadas por los coleccionistas en este año. Estamos hablando de Goku Super Saiyajin God. Un pequeño truco para abrir tus cajas de Funko Pop. Utiliza una tarjeta de plástico y empuja los bordes de la caja hacia afuera y conservarás tu caja de Funko como nueva. Este espectacular Funko viene desde la San Diego Comic Con 2020. Adicional, este Funko tiene una particularidad especial porque tiene sticker oficial. Déjanos en los comentarios qué te parece esta dinámica de los stickers oficiales o de los stickers compartidos. Este Funko Pop es el número 827. tiene una posición de combate que nos recuerda a los momentos más espectaculares de la serie Dragon Ball Super. Se destaca por sus detalles y la definición de los mismos. El precio base en el mercado está en $75 dólares y sellado en perfectas condiciones puede llegar a $150. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos qué te pareció este unboxing. Muchas gracias por vernos. Gracias. 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 Gracias.